hola gente de mi canal estamos aquí en un nuevo video esta vez estamos en mi canal bueno les quiero decir unas cosas primero que por favor se suscriban a mi canal y denle a la campanita y bueno por otra vez que si quieren que muestre mi cuenta de prefiere denle like no se hay unos 10 creo no creo que sea mas hagamos el intento y una cosa mas estaria bien que me sigan en mi instagram tambien no se, estaria bien bueno no se, no tengo mas no tengo nada mas por decir asi que nos vemos en el proximo video chau 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 y chau chau qu chau